de la naturaleza. El zorro, el cuervo, la víbora. Acuérdense, en el Evangelio aparece la víbora, el zorro y el cuervo. Puede haber en algunas sectas protestantes cristianas zorros dirigiendo, sacándole dinero a la gente. Antes se hablaba en la iglesia del diezmo, pero ellos lo siguen aplicando. Tienes que dar el diezmo porque Dios, si no lo das, te vas a condenar. Tengan mucho cuidado con eso. Gracias por seguir viendo nuestro video, mi gente. Este es Rolando TV desenmascarando esta secta católica. Dice este señor que una secta es aquella iglesia que se monta en las creencias de otra iglesia que tenga, como diciendo, mucho tiempo, ¿verdad? Lo mismo que dicen que ellos hicieron la Biblia, que no sé qué bueno. Ninguno de los creadores de la Biblia era católico, de los escritores. ¿O acaso Moisés, que escribió el Pentateuco, era católico? Para nada. Así esta iglesia hereje no existía todavía. Después vino Daniel, vino David, vino Salomón, eran católicos. Para nada. Y ellos escribieron gran parte del Antiguo Testamento. Después vino Zacarías. Amos. Y tantos profetas menores y mayores que jamás fueron católicos y tampoco cristianos evangélicos porque no existían estas iglesias. ¿Verdad? Entonces dice él que la Biblia es de ellos. ¿Cuál es de ustedes? Tú, Arturo, Cornejo, Cabece Conejo. ¿Cuál? Dime, ¿cuál es de ustedes? Ahora Lucas, Mateo, Juan, los del Nuevo Testamento tampoco eran católicos porque ustedes no existían, mentirosos. Dicen, dices tú aquí que las iglesias agarran lo católico para hacer su secta. Que yo sepa, no hay una iglesia que tenga imágenes como las de ustedes. Ninguna. Ni los musulmanes. Ojo, eh, que yo he estudiado varios libros y cursos de sectarios, de sectas y religiones paganas. Y ninguna de las iglesias practica lo que ustedes. Ni los budistas, ni los judíos, ni los musulmanes, ni los Hare Krishna, ni el hinduismo practica tantas imágenes como ustedes. Lo más parecido al hinduismo porque los hinduistas sí tienen muchas imágenes. Ahora fíjate cómo ustedes se parecen mucho a lo malo, a lo, a las peores iglesias. El hinduismo, eh, ¿qué más? Los egipcios tenían muchas imágenes de dioses, pero no se atrevían a tanto a hacer imágenes de hombres. Esos tenían imágenes de dioses raros, paganos. Pero ustedes hacen imágenes de hombres comunes y corrientes que murieron hace 800 años y todavía piensan que siguen haciendo obras por ustedes. ¿Cuál Biblia es de ustedes? Dime. ¿Dónde está el Papa Julano que escribió una Biblia? Si los únicos papas que ustedes tienen son perversos. Como todos esos papas, los primeros que hubieron. Hubo un papa que vendió, vendió su ministerio tres veces y lo vendía, se iba y de ahí regresaba. Los que no me crean, vayan y averigüen la historia de sus papas. Hubo una mujer que se hacía llamar Juan, pero en realidad era Juana. Lo descubrieron cuando en una procesión de católicos tuvo una criatura y ahí descubrieron que era mujer. Por eso hasta el día de hoy a los papas, fíjate, cuando van a nombrar un papa, traen un pobre monaguillo a que le toque las partes, los genitales al que va a ser nombrado papa para asegurarse que sea hombre. Imagínate si esto es de Dios. ¿Usted cree que Dios no tiene el poder para saber quién es hombre y quién es mujer? Pues la iglesia católica necesita poner un jovencito a que vaya y le toque por abajo al al que va a ser nombrado papa a ver si tiene los genitales de hombres para asegurarse que es varón. ¿No creen que es ridículo esta iglesia? Y dice él que las otras iglesias se montan en la iglesia católica. En eso sí tienes razón. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que ustedes son la gran ramera, la madre de todas las rameras. La Biblia llama rameras a las iglesias sectarias a las que fueron engañadas por Satanás, las que creyeron doctrinas de Satanás, como por ejemplo los mormones que creyeron que a José Smith se le apareció un ángel y le entregó unas planchas de oro para hacer el libro mormón. Como por ejemplo los testigos de Jehová que les dijo ustedes van a ser mis testigos cuando ni siquiera conocen a Jehová, no conocen ni al hijo, pero quieren ser testigos del padre. ¿Ven? En eso sí tienes razón. Todas esas se suben en ustedes porque ustedes son la madre de las sectas, la madre de la ramera. Vamos a seguir oyendo lo que dice este Arturo Cornejo. Con estas personas que se presumen que siguen a Cristo y se quieren aprovechar de ustedes. Nunca deben de permitir que una persona sea sacerdote, sea monja, sea seminarista, sea ministro, sea enviado de sabe dónde, se aproveche de ustedes. Ok, fíjate lo que está hablando aquí. Dice que muchos se aprovechan de las personas haciendo énfasis en los pastores que según él se roban los diezmos. Bueno, de que los hay, los hay. Como cristiano evangélico yo no puedo negar que hay mucho perverso dentro de la iglesia evangélica también. Poco a poco los vamos descubriendo y pronto vamos a empezar a hacer videos de ellos también. Por ejemplo, uno al que la verdad no he hablado de él, pero me cae muy mal, como es Cash Luna. Descubrí por qué es que es tan mal pastor. El hombre fue educado en la iglesia católica. ¿Ves cómo? ¿Cómo se? No hay nada oculto entre el cielo y la tierra que Dios nos saque a la luz. Cash Luna es un pastor perverso. Pero el otro día dijo, dijo yo nunca he atacado a la iglesia católica porque de ahí viene toda mi enseñanza. ¿Ves? Como un infiltrado. Ahí está también el cantante este Jesús Adrián Romero, que ese sí, ese sí me hizo caer porque yo compré mucha música de él y ahora reniega y dice que no, que el evangelio no es de Cristo. Hay muchos infiltrados. Y eso no se me hace raro, pero vamos a hablar de los de los que hacen. Tú estás hablando de los diezmos. Ahora yo voy a hablar de algo que ustedes practican, que se llama las limosnas. ¿Acaso Dios necesita limosnas? Las limosnas son para los mendigos. Como la iglesia católica pide limosna, me hace entender que es una iglesia mendiga. ¿Y de qué? Ustedes van a decir, pero ¿de qué va a ser la iglesia mendiga si es una de las iglesias ricas? Es que no hay mendigos solo en lo físico y en lo material. Hay mendigos espirituales. Y ustedes se acostumbraron a pedirle limosna porque son mendigos espirituales. Mendigos espirituales. Pobres espiritualmente. Otra cosa. ¿Quién no sabe que hay miles y miles de curitas que cuando van a darle la última, ¿cómo le llaman esto? La última charla a una persona que está agonizando, muchos curitas los han hecho firmar papeles cambiando las escrituras de sus testamentos para que le dejen toda la iglesia católica. Eso no es un secreto. Que ustedes se hagan los ciegos es un problema, pero todo el mundo sabe eso. Hasta películas hay donde el cura va y le da la extrema unción, creo que se llama eso. Creo que se llama extrema unción o santos óleos le llaman. Y va el curita y lleva a otro cura más mañoso que él para atrás para que cuide la puerta y no entre ninguno. Le dice tenemos que hablar sola con ella y rezar para mandarla al purgatorio que nos vaya al infierno. Y lo que hacen es robarle las joyas. Hay películas donde los curas le están robando hasta las últimas alhajas al pobre muertito y el muertito ahogándose para que no le quiten nada. O vas a negar eso también. Este señor Arturo parece un nombre de buen sentimiento, pero él no puede negar lo que estoy diciendo porque hay unos rateros dentro de la iglesia católica peores que el que el pastor este Cachluna. Peores. Vamos a seguir oyendo. Tampoco ustedes deben de aprovecharse de un sacerdote porque yo tengo personas que luego dicen ay el padre Arturo ya cambió. Antes era muy bueno. Sí, antes era muy tonto. Antes hacían conmigo lo que querían. Ahora como no me dejo, pues ya se enoja doña Chana y doña Juana. Los sacerdotes no debemos de hacer. Una secta es una religión que no tiene un principio. Yo al padre Arturo lo sigo viviendo igual de tonto. Yo creo que todavía se deja hacer a saber qué cosa porque como lo veo yo lo veo a un padre muy rarito. Que originario que se subió en otra. Por ejemplo, la iglesia católica tiene muchísimas sectas protestantes que se basan en lo que la iglesia católica. Ya lo dije yo que en eso tienes razón Arturo Cornejo en que me hagas esos ojitos de borrego a medio morir. Tienes razón. muchas iglesias subidas en ustedes porque ustedes son la madre de las rameras y las rameras si no saben lo que significa en la biblia son las sectas. Nos vemos en el próximo vídeo mi gente. Un saludo para Arturito Cornejo que a ver cuando me escribe un comentario por ahí. Hasta el próximo vídeo.